Hola queridos seguidores de mi canal Todas las noticias. Bienvenidos a mi canal. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. Serenay Sarikaya, una de las actrices más populares de Turquía, finalmente habló después de un largo silencio e hizo declaraciones que sacudirían la agenda. Las palabras, que causaron revuelo en el mundo de las revistas, contienen detalles sorprendentes sobre las relaciones pasadas de Serenay y Hande Ersel, a quien describe como su rival. Serenay Sarikaya permaneció en la agenda durante mucho tiempo, especialmente por su relación asociada con rumores de amor. Sin embargo, esta vez Sarikaya fue noticia no por su relación, sino por las declaraciones que hizo sobre Hande Ersel, a quien veía como su rival. Serenay reveló una verdad impactante al expresar las acusaciones de que Hande Ersel intervino en su relación. En una entrevista reciente, Sarikaya sorprendió al mundo de las revistas con sus palabras, «No terminamos nuestra relación con Kerem Bursin, simplemente nos tomamos un descanso». Sin embargo, Hande Ersel no perdió esta oportunidad y se llevó a Kerem. La afirmación de que la relación de la pareja terminó con la intervención de Hande Ersel dejó con gran curiosidad a sus fans y seguidores de la revista. Esta declaración de Serenay Sarikaya hacia Hande Ersel reavivó un tema del que se viene hablando desde hace mucho tiempo. La rivalidad y las acusaciones entre ambos se han convertido en un tema seguido de cerca por la prensa sensacionalista. He llegado al final de mis noticias. No olvides suscribirte a mi canal. Espero verte en nuevos vídeos. Adiós. Quédate con nosotros.